Música Hacia ti, murada santa Hacia ti, tierra del salvador Peregrinos, caminantes Vamos hacia ti Venimos a tu mesa Señaremos un pacto Comeremos tu carne Tu sangre nos limpiará Reinaremos contigo En tu morada santa Beberemos tu sangre Tu fe nos salvará Música Hacia ti, murada santa Hacia ti, tierra del salvador Peregrinos, caminantes Vamos hacia ti Muy buenos días queridos hermanos Buenos días Padre Reunámonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes Con tu Espíritu Este día el Señor nos invita a entrar de nuevo en su presencia a través de la Eucaristía Qué bonito poder estar con él, regalarle estos minutos de nuestro tiempo para alabarlo Para darle gracias por tanto amor que él nos regala Los invito hermanos para que sobre este altar pongamos todas nuestras intenciones Pidámosle a Dios aquello que necesitamos De manera especial oremos en este día por el eterno descanso de Selmira Zapata Hernández en el primer aniversario de su fallecimiento Hermanos Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor Luz del mundo que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado Señor, 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 ten piedad Señor, 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 ten piedad Buen Pastor, que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y la justicia. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Despierta, Señor, nuestros corazones y muévelos a preparar los caminos de tu Hijo para que por el misterio de su venida podamos servirte con pureza de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Isaías. Yo, el Señor, tu Dios, te tomo por la diestra y te digo, no temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio, oráculo del Señor. Tu libertador es el santo de Israel. Mira, te convierto en rastrillo nuevo, agusado, de doble filo. Trillarás los montes hasta demolerlos. Reducirás a pajas las colinas. Los aventarás y el viento se los llevará. El vendaval los dispersará. Pero tú te alegrarás en el Señor. Te gloriarás en el nombre del Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la encuentran. Su lengua está reseca por la sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en cumbres desoladas, en medio de los valles manantiales. Transformaré el desierto en ciénaga y el yermo en fuentes de agua. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivares. Plantaré en la estepa cipreses, junto a los olmos y alerces, para que vean y sepan, reflexionen y aprendan de una vez que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado. Palabra de Dios. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos le cantaré. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, aleluya, aleluya. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que quieran admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. En esta segunda semana del Adviento, como hemos venido ascendiendo en este itinerario de camino hacia la Navidad, pues se nos ha presentado el personaje de Juan Bautista como guía para llevarnos o para darnos la lección que debemos interiorizar en estos días. Juan el Bautista es el precursor del Mesías. En la Antigua Alianza, en el Antiguo Testamento, se tenía clara la certeza de que antes de la llegada del Mesías vendría un precursor a allanar el camino, a gritar con su voz fuerte en el desierto, que se preparen los corazones porque ya está cerca el Salvador. Sin embargo, cuando empezaron a suceder en el Evangelio estos acontecimientos de la llegada del Salvador, los judíos no fueron capaces de reconocer en Cristo al Mesías, ni fueron tampoco capaces de reconocer en Juan al precursor. Por eso hoy Jesús en el Evangelio nos lo dice así, claramente, con palabras directas. Juan es el precursor, Juan es elías, el que tenía que venir para abrirle el camino al Salvador. Nosotros esto por la fe ya lo sabemos y lo reconocemos. Sin embargo, en este tiempo lo volvemos a escuchar de la palabra de Dios para recordar sobre todo la invitación que Juan nos hace en este tiempo. La invitación es concreta, preparen los corazones, ábranle el camino a la conversión, permítanle al Señor que venga y los renueve. Esa es la obra del precursor, esa es la obra de aquel que viene anunciando a la llegada del Mesías. Lo anuncia para que nosotros nos dispongamos espiritualmente para su llegada. Porque la verdad es que humanamente nosotros nos vamos adormeciendo y nos vamos tranquilizando y tal vez nuestra preparación espiritual se queda en lo superficial. No es extraño para nosotros decir que el tiempo del Adviento, que es un tiempo de gracia para nosotros, de alguna manera el mundo nos lo roba. Con tantas luces, con tanta fiesta, con tanto ruido, nos distraemos de vivir una verdadera y auténtica preparación espiritual. Por eso hoy recordamos que estamos llamados a prepararnos, a prepararnos para una esperanza. Y me parece muy bonito incluso complementar esto del Evangelio con lo que nos decía el profeta Isaías en la primera lectura. Hace una descripción muy bonita de cómo se va desarrollando nuestra esperanza. Comienza la lectura de hoy con la figura de un gusanillo que luego se convierte en oruga. A nosotros todos nos han enseñado cuál es el proceso de la metamorfosis de una mariposa. El gusanillo primero busca un lugar donde establecerse, luego se convierte en oruga, después en crisálida y finalmente vuela una mariposa. Este proceso, que a nosotros nos parece realmente muy bonito, comienza con un signo de paz, de quietud. Pero después se convierte en un animal que puede extender sus alas y volar. Asimismo sucede con nosotros, para poder libremente volar, para poder trascender al amor de Dios, primero tenemos que apaciguar nuestro corazón, tenemos que tranquilizarnos y hacer silencio como la oruga, para luego poder permitirle a Dios que obre en nosotros la transformación. La conversión que el Señor nos pide tiene que partir de eso, de encerrarnos un poco en nosotros mismos, de revisar lo profundo de nuestro corazón, de descubrir que hay allí que nos impide hacer el cambio para recibir al Mesías y finalmente transformarnos. Esa conversión es la que tiene que disponernos para vivir el tiempo que llega como un tiempo nuevo, no como una Navidad que se repite cada año, sino como un auténtico tiempo de gracia y de misericordia para nosotros. Así entonces, el Señor en este signo de silencio, de quietud e incluso tal vez desprevenidamente de desesperanza, nos regala la alegría de su voz, nos regala una auténtica fiesta que nos transforma y que como ya dije, nos permite trascender hacia su amor. Hermanos, en este jueves de la segunda semana del Adviento, Gracias por ver el video. ¡Eucaristía, presencia del Señor! ¡Eucaristía, milagro de amor! ¡Eucaristía, presencia del Señor! ¡Eucaristía, presencia del Señor! ¡Eucaristía, milagro de amor! ¡Eucaristía, presencia del Señor! En el momento de ofrecer este sacrificio de alabanza, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio que es para la bansicloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. ¡Acepta, Señor, este pan y este vino, escogidos de entre los bienes que hemos recibido de ti, y concédenos que esta Eucaristía, que nos permites ahora celebrar, sea para nosotros prenda de salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Hosanna, Hosanna. Bendito es nuestro Dios, bendito es nuestro Dios, bendito es nuestro Dios, Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección De tu hija Selmira Zapata Hernández Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así colmaría la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu Espíritu Cordero de Dios que quitas El pecado de ese mundo Cordero de Dios que quitas El pecado de ese mundo Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Una palabra tuya Va a estar a para sanar Yo sé que estás aquí Mi Señor Yo sé que estás aquí Mi Señor Yo sé que estás aquí Mi alma te alaba 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 Porque sé que estás aquí Oremos Señor, que fructifique en nosotros la celebración de estos sacramentos Con los que tú nos enseñas ya en esta vida mortal A descubrir el valor de los bienes eternos Y a poner en ellos nuestro corazón Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre Amén En la alegría del Señor pueden ir en paz Demos gracias a Dios Madre mía Que estás en los cielos Envía consuelo A mi corazón Cuando triste Llorando te llame Tu mano derrame Feliz bendición Luna bella De eternos De eternos fulgores Manojo de flores De aroma inmortal Que embalsame Mi pecho doliente Que el nombre en mi mente Y el nombre en mi mente Tú eres tú De eterno ¡Gracias!